y hoy venimos a comprar aquí todo sobre hacer granizadas que llevamos ahí ya ni consomé pepitoria vasos y limón hoy vamos a llevar una una máquina de granizadas aquí en ya ni el bonito para que tenga una herramienta para poder trabajar y así es y hoy te hablo adiós hagamos vamos pero ¿Qué vale el galón de salsa inglesa, pues? 32 Tráeme una, porfa. Hola, muchachos. El día de hoy salimos con Jürgen a comprar unas cosas para dárselas a la mamá de Juanito. Ya que, como ustedes saben, es un niño que necesita bastante factor económico para poder verlo de su salud. Entonces, el día de hoy le vamos a dar lo que es una herramienta de trabajo a ella, ya gracias a tres suscriptores que colaboraron y, pues, acompáñenos a ver qué es lo que pasa. Bueno, muchachos, pues, lastimosamente ahora encontramos a la mamá de Juanito y no había nadie en su casa. Entonces, no fue posible dejarle las cosas, pero mañana temprano iremos a dejárselas a la mamá de Juanito y con ella. Entonces, solo queda de superar. ¡Gracias! 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 Juanito, ¿no? Juanito, ¿no? ¿La wantaya? Juanito, ¿el carpintero, o no? Sí, el motherfucker. Hasta ahí está arriba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, papá. Buenos días. Vamos a esperar a Juanito Allá viene Juanito Tú no lo dejas pasar el mototaxi ¿Andaban de paseo? Es que Sí, la verdad que no tengo nada No sé, yo me pido por favor ir a ir a lavar y todo Y ahí nos darán nuestro alimento ahorita Nuestro desayuno, muesa y sed ¿Ah, ella lo está comiendo? Entonces, allá estamos ahorita con ellas Ya ¿Cómo se llama usted? Cristina Bueno, fíjense que Hay tres suscriptores que mandaron una colaboración con usted Entonces, como grupo decidimos de que para poderles ayudar de mejor manera Darles una herramienta para trabajar Para que usted pueda sacarle provecho a eso Y pueda ayudarse con los gastos de alimentación de ustedes Y con los gastos de medicamentos Sí, porque póngale que si nosotros le traíamos en efectivo El dinero se acaba rápido Sí, así es Entonces es mejor una herramienta de trabajo para que usted, pues, cuando ya no haya efectivo Darle vuelta a su dinerito, ¿verdad? Sí, así es Y nosotros vamos a estar viniendole a supervisar a cada poco O sea, que a un cierto tiempo Ver cómo va con su venta Por el momento Le compramos todo lo que necesita para iniciar la venta Fue una máquina para granizadas Ahí está Acá está la máquina para granizadas Aquí trae ¿Se lo sacamos? Allá adentro sería Acá trae el traste Incluso hasta le compramos los pachoncitos para echar el jarabe Para las granizadas de jarabe ¿Qué le parece? ¿Está dispuesta usted a ponerle una somente de granizadas aquí? Sí Sí Sí, voy a poner Ajá Ajá, entonces esto va a costar Sí, ajá, es cierto Ajá Como usted nos había comentado, ¿verdad? Que a veces no tiene trabajo Y solo es de vez en cuando Entonces ya utilizaría su venta Si pudiera salir en la mañana Un rato que tiene un trabajo por ahí Lo podría hacer Y luego continuar con su venta O sea, ya sería una ayuda Extra se puede decir Ajá, bastante buena Que le beneficiaría bastante a los dos Ajá, sí Entonces, para que se ha ido Ah, va Tal vez ella siempre Gracias, señor Les bendiga Gracias Va Aparte de la máquina También le traemos unos víveres Sí ¿Pueden pasar adelante? Va Vamos a pasar Esa ovejana Mira Cabrón Espírala, yojana Esa ovejana es fuerte Yo siempre lo he dicho Yo no miento, hermano Espírala, yojana ¿Ves que sí? Instructora ¿Qué más? Hola Hola Hola, pelón Adiós Hay que llorar Sí, mi amor Esto sí Ay, el amor El amor Entonces El amor El amor Esto sería lo que ustedes preferir Aquí está la como enseñar Sí Aquí Aquí la vuelta Aquí está la hielera Para que pueda echar el hielo Aquí están sus limones Los limones Para que empiezo a trabajar Le trajimos hasta vasos Hasta vasos Los vasos ya Va, mire pues Lo ideal va a ser Que cuando algo ya se le vaya a acabar Usted lo compre Para que no se le vaya a ir Sí, así es Tiene que Tiene que ¿Cómo se llama? Llevar su dinero Prácticamente La ganancia Ir sacando Y una vez para Para lo que diga Se le vaya a terminar Ajá Sí, ahí sigue dándole vuelta El dinero, ¿verdad? Sí A dos quetzalitos Puede vender la La granizada De a dos y Y de a tres Muy bien ¿Verdad? Sí ¿Usted sabe cómo usar la máquina? Sí Sí Ah, bueno Viene el azúcar Para el jarabe Ajá Viene el colchomel Viene el jarabe Viene la servidora Un galón de salsa inglesa Y una es para que le tarde Y para la granita Ajá No, 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 no No, no, no ¿La de víveres? La otra, ahí está ¿Esta está de por acá? Sí Ahí están los limones También va Sí Ahí están los limones Pepitoria también Le trajimos ahí Viene la Pepitoria Ahí vienen cucharas también Sí, sí Aquí están las servidoras Y ahí está la Pepitoria Viene todo ya Solo para que usted Lo ponga ahí afuera Y se ponga Ah, muy bien ¿Vaya? Va Me cuesta con la suya Así dice una cosa Aquí están algunos líveres También Aquí vienen picolitos Pasta Salsita ranchera Viene sucha Arroz Arroz Con el sol Y café Señores bendigas Señores Gracias Muchas señores bendigas ¿Cree usted que así Le va a servir la máquina? Sí Sí, me va a servir Me va a servir Y va a ser mi venta El lunes A ver si le podemos decir A Benji Que vengamos con un autoparlante Ahí que Ajá Que usted se hizo Doña Cristina Está haciendo granizadas Para ayudar a Juanito ¿Va? Ajá Granizadas Juanito le tiene que poner A la tienda A la venta Fíjese que en la parte de acá No te llega ¿Qué pensabas? ¿Cómo la ponemos? Granizadas Juanito Me estaba comentando aquí algo Doña Cristina Y pues Sí tiene Es algo bueno Va doña Cristina ¿Usted cree que Juanito pueda Pueda estar ahí En el negocio? Ajá Sí puede Va a estar Moriendo y moriendo Y va a estar vendiendo ¿Te distraes va vos? Sí ¿Me parece buena idea? ¿Les parece buena idea mucho? Porque como Gracias a Dios Con las manos Sí Las manos Puedes revisar todo Ajá Y así no te aburrís Porque yo siento Que te aburrís vos Te aburrís vos Te aburrís vos Sí Se aburra Ajá Que fue Ayeres colaboraron Para En esta ocasión Con la Cristina Los tres ¿Cuánto hicieron juntas Los tres Yanni? 900 cabales 900 cabales Con eso se le compró Su máquina De granizadas Se le compraron Víveres Y pues Y todo lo que necesita Para hacer las granizadas Ajá Entonces Ya solo vamos a grabar El día que ella inicie Y que Y Lo tomamos así ¿Verdad? Que fuera una herramienta De trabajo para ella Porque En muchas ocasiones Eran Bueno Ella nos había comentado Que a veces no tenía Para comer Y a veces Pues ni modo Los víveres Que les traíamos Solo eran para un tiempo Ya estuvo Y No los podía poner A trabajar tampoco ¿Verdad? Entonces Ahora que ella tiene Una herramienta Para trabajar Pues Esperamos Que ella le eche ganas Con Juanito Y que puedan Darle duro ¿Verdad? Para que puedan tener Una ganancia Y poder Beneficiarse entre ellos Claro que sí Así que muchachas Ya saben Suscríbanse A la página de Facebook También Y denle un clic A la campanita Cada vez que Se suscriban En YouTube Muchachos Gracias Gracias Dios los bendiga Bueno pues Entonces ahí estamos No olviden Darle clic A la campanita Y mucha Porque si no No les llega La notificación Gracias 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 y